conociendo con arturo bueno ya les voy a demostrar esta otra que se ve bastante grande y bastante hermosa aquí encuentran de todo amigas o menos mujeres o no aquí está amigos amigos míos espero que el día de hoy se encuentren súper súper bien bueno hoy nos vinimos a una de las ciudades más grande del estado de texas estamos hablando nada más y nada menos que la ciudad de forward en el 2010 se dice que tiene una población de 741 mil habitantes forward es la sede del condado de tarrant y forma parte del metro play actualmente es una de las ciudades como mencioné con mayor crecimiento en el país es considerada como la ciudad del oeste la ciudad de los vaqueros es una ciudad bastante antigua pero con muchas cosas que explorar muchas cosas hermosas que ver muchas cosas hermosas que conocer y el día de hoy eso es lo que estamos a punto de hacer así que tú vas a ser testigo de eso me presento si no me conoce mi nombre es arturo estoy en las redes sociales como conociendo con arturo y sin más introducción acompáñame a disfrutar de esta gran aventura bueno acabo de llegar aquí al centro de la ciudad de forward entonces bueno vamos a ver que nos espera vamos a irla conociendo se la voy a ir mostrando lo hermosa que es de verdad que me ha parecido súper genial esta ciudad es muy limpia miren por lo menos ahorita donde me encuentro es una plaza bueno esta plaza en donde les estoy mostrando se llama sunday square que en dado caso que quieras venir para la ciudad de forward ya sabes que puedes venir para acá incluso me estuvieron comentando que aquí en la noche con eso de las 7 de la noche más o menos música en vivo de repente pueden hacer obras de teatro y muchas cosas más y vean que aquí el piso está lleno de pequeños orificios y luces porque se ve que es una fuente esto se ve que se pone bastante hermoso miren aquí arriba como está decorado con unos bombillos que en la noche también se debe ver súper espectacular bueno ya saben que aquí abajo le voy a dejar la descripción con el nombre para que puedan venir cuando puedan vamos a ver qué otras cosas podemos ver aquí en la ciudad de forward y por lo menos acá también está lleno de restaurantes de tiendas de verdad que está muy lindo acá se los recomiendo que pueden venir para hacer un rato caminar está muy muy lindo todo esto acá está completamente lleno de hoteles que pueden encontrar de aquel lado ya está el hotel forward mira lo que puedes rentar acá también se ve bastante bueno mira mira la gente como le está dando pedal a esto mira aquí lo vamos a ver y también a unas pocas cuadras de donde acabo de grabar de la plaza donde estamos ahorita solamente caminando dos cuadras más adelante puedes encontrarte un gran homenaje un monumento que le hicieron el expresidente de los estados unidos john f kennedy no sé si ustedes recuerdan eso fue en la ciudad de dallas donde lamentablemente pasó ese suceso aquí te colocan la historia pequeño resumen de la historia tanto en inglés como en español que incluso fue uno de mis primeros vídeos donde tú puedes encontrar si quieres ver un poquito más la historia detallada de john f kennedy aquí abajo también te voy a dejar el link de ese vídeo que fue uno de los primeros que grabé donde aparece mucho más detallada toda la historia de lo que aconteció con john f kennedy bueno ya culminamos acá observando este gran monumento que le dedicaron al expresidente de los estados unidos ahora vamos a seguir caminando por todo el centro de la ciudad a ver qué más podemos encontrar acá a pocos metros donde estaba el monumento de john f kennedy aquí puedes también encontrar lo que es mejor conocido como el jardín de agua vamos a mostrarle lo hermoso también que se ve acá bueno ya les voy a mostrar esta otra que se ve bastante grande y bastante hermoso puedes ir bajando por acá o caminar entre la fuente obvio que no te puedes bañar es completamente prohibido solamente puedes bajar ver un poco ya bajé hay que tener cuidado a la hora de saltar los escalones ahorita de que estoy grabando este vídeo está primavera y es donde hay bastantes hojas y me imagino que por eso está bastante sucio en esta parte bueno ya terminamos de grabar aquí en este majestuoso jardín de agua entonces vamos a seguir conociendo esta hermosa ciudad vamos a ver que nos encontramos bueno ya salimos de la ciudad y llegamos al sitio un sitio verdaderamente simbólico de forward donde creció toda la parte del viejo oeste la parte del ferrocarril en fin vamos a disfrutar de toda esta gran aventura que nos sigue esperando forward miren como me recibe esta cantidad de caballos que hay y es la que estamos a punto de conocer así que bueno comencemos esta gran aventura aquí estamos en stockyard station miren como se ve completamente tejano aquí por lo menos estamos viendo lo que son los rieles del ferrocarril para entrar al stockyard station donde está de lado a lado lleno de negocios de verdad que texas aquí la ciudad de forward es una locura no te puedes ir encontrando negocios de hamburguesa te puedes ir encontrando tiendas donde te vendan sombreros tejanos todo lo que viene siendo suveniles tejanos pues les voy a ir mostrando de verdad que se ve bastante interesante déjame entrar esta tienda es de souvenir vamos a ver que podemos encontrar acá miren estos bolsos nos parece como piel de vaca estos bolsos de acá bueno díganme ustedes ya entré en ambiente o no bueno acá también si te quieres tomar una cervecita que más podemos encontrar acá aquí encuentran de todo amigas o menos mujeres o no aquí está aquí está podemos encontrar el agua de 3 dólares la cerveza doméstica de 6 dólares y el vino a 8 y el vino a 8 siempre está acá de qué día a qué día de jueves a domingo mi amigo cuando están de vacaciones los niños toda la semana excelente bueno ya lo saben la luz en este sitio tú también puedes ir montado en la carroza con los caballos que ya vienen también te puedes tomar copas aquí con la vaca y el toro con los diferentes animales de aquí sacan turismo es algo increíble de verdad que este sitio es completamente tejano es insólito aquí hay todo tipo de motos mucha gente así completamente estilo vaquero bueno amigos míos espero la hayan pasado excelentísimamente bien así como la pasé yo también de verdad que fue un sitio bastante interesante lo que visitamos si estás por aquí por el estado de texas no olvides visitar la ciudad de ford walk que puedes encontrar maravilla puedes visitar todos estos sitios tejanos que la van a pasar excelentísimamente bien ya yo me puse ya lo vaquero recuerda suscribirte aquí abajo muchas gracias por todo el apoyo y nos estamos viendo en un próximo vídeo un saludo